Si hay algo que a nosotras las mujeres nos inspira es poder conocer historias auténticas de otras mujeres donde se ven reflejadas sus propias luchas de vivir en fe y esperanza. Eso las hace ser quienes ellas son. Soy Antonella Paciello y a partir de este lunes vamos a conocer a muchas mujeres brillantes. Nos vemos a partir de las 18 horas aquí por la RCC. ¡Gracias!